bienvenido a todos amigos gamers a un nuevo vídeo de death by daylight vamos allá en la finca me da que milen con nuestro amigo de kings de las calabazas del orto ya le damos le damos le damos justo agarré una que tenga la ley se arregla el boludo me cagué las patas así que venía ahí el bicho pero traje de yahoo así que estamos reparando medio los pedos de yahoo demuestro lo que vales bien gerrullero viene de verdad no dio le vamos a la cara boludita te lo reparo en la cara boludo bueno me voy para allá lo va a recatar seguramente leyes voy a reparar este, voy a reparar este de ahi no 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 esta muy cerca ese esta muy cerca uuuh lo dejó tirado lo dejó tirado esta buscando al ice eh vamos a ir dale boludo dale ice levantala boludo no vas que esto sea en vano fuck boludo no, pobre eh que carajo esta haciendo el David King boludo dale hermano que mierda esta haciendo el David King boludo esta pelotudeando el David King boludo esta pelotudeando el David King boludo va a venir para ahi boludo mira va a venir para ahi va a venir para ahi es un troll boludo el David King es un fucking troll es un fucking troll voy a buscar de estrales voy para allá voy para allá dios boludo que estrol que es ese chabón por dios me viene a buscar eh me viene a buscar eh ah, no importa nada no, no crees dale pelotuda que te curo dios mio que tarado que es ese Daddy King, tenia que verlo de buscar antes ah dios boludo ahi esta pelotudeando el Daddy King esta mas perdido que que el laufrago boludo osea yo estaba con el otro motor queda casi en la mitad eso perde tiempo ay boludo estaba ahí lo veo, lo veo, lo veo encima le habrá pegado, le habrá bajado todo el motor ese mira boludo va a volver a empezar el Daddy King tendria que haber ido a buscar al Daddy King no se que hizo se quedo ahí no se que estaba haciendo porque ni siquiera estaba reparando, no estaba haciendo nada estaba caminando o corriendo, no se que troll por dios bueno, ahora por lo menos estaba reparando este motor ya lo tendria que haber terminado bueno, bueno, que no pasa nada que no pasa nada, que estamos bien estamos bien, mirá, ahí la fake mine esta reparando el tercer motor lo que seria estamos bien, estamos bien estamos bien bien, bien, el David esta, eh perdón el Ace Bisconti esta bien, 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 bien está siendo perseguido está aguantando una banda ah, si no vengo para acá boludo bien, bien Ace, bien Ace bien Ace vamos Ace tu puedes Ace vamos que le hacemos mejor este motor me lo llevo también para casita segundo motor repara, vean el único que repara viejo quien es? quien es el único que repara acá? ah esto me meto acá, vamos a ver las cosas del vacío ahi esta que haces amigo? eh? que queres? ahi tenes mis ofrendas no, no eh? no te gaste todo eh? no te gaste todo el dinero boludo le damos, le damos, le damos tambien, le damos tambien a ese a ese guachín todas las apariciones eh? había si por haber ahi esta no se si sirve de algo eso pero por lo menos va voy amigo Ace bueno bail baila amigo Ace vas vamos 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 vamo terminamo vete te curo, te curo, te curo boludo te curo boludo hay troll andes mal boludo mp ojo herido y todo le hizo un flash life insólito agua y ahí dice cómo está ley como está 6 boca boca detrás de hiper perdida la la cosa la jaundress la cazatorra solamente la isla va a ir a buscar acá no tengo nada para escapar rescatar a la speck mink buena buena buena, todo reparando donde esta boluda tengo un cagazo que me aparezca boludo esta por aca encima a todo esto hay dos con dos cuelgas eso es muy malo quería ver si puedo forzar una persecución me la dio igual ahhh mira vos no escuché nunca que me hayas tirado de la... jajaja no escuché nunca nunca escuché que me tiraba el estral me lo recontra archicomí bueno 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 yo dije que iba a dar mi vida iba a dar mi cuelie asi que ya lo di para que tome un poco de reparar hay que reparar el de alla ese 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 que esta calentito no lo pateo ni nada bien, 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 bien dale amigo cura curame boludo no, no queres curarme ah, yo me puedo curar solo que boludo, tengo renovation yo me curo solo boludo a todos los botes, pensabre se murio eh somos uno menos ah fie da aca fie para 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 aca ¡Uff! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay Dios! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, hija de su madre! ¡Déjame! ¡Uy! ¿Qué carajo fue eso? ¡No! ¿A quién encontró? ¡Uy, boludo! ¡Me quiero pegar! ¡Ay, mirá vos! ¡Lo di tarde, boludo! Una le pude esquivar y la otra no pude esquivársela ¡No puedo creer! ¡Qué banco! ¡Ay, mirá vos, boludo! Bueno, bueno, pero pudieron reparar el último boludo ¡Ay, Dios! ¡Ah, me re... ¡Ah, me re...! ¡No sos un boludo, hermano! ¿Cómo me tenés que...? ¡Qué troll, boludo! ¡Dale, dale, dale, amigo! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá el señor! ¡Bravo, boludo! ¡Bien! ¡Di mi vida, eh! ¡Mi vida por la gorda! ¡Tureleado! 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 ¡Seas y señores! ¡En el último momento fui Tureleado! ¡Jajaja! ¡Ah, hija de su madre! ¡La cazadora de mierda esta! ¡Cómo me Tureleo sobre el final! ¡Venía jugando bien, eh! ¡Venía jugando bien hasta que... ¡Dijo! ¡Voy a Turelear! Y me voy a llevar por lo menos del empate, eh! Y encima no sé si va a matar a los demás... ¡Alguna más, eh! Porque ni siquiera abrieron las puertas ¡Mirá, boludo! ¡Qué cazadora sucia! No sé si... No sé si lo van a poder lograr... Por ahí sí, pero... ¡Vaya! No, no está... Está medio complicado, eh! El Ace juega muy bien, eh! Hay que decir la verdad, el Ace juega bastante bien Bueno gente, hasta acá el video Aunque hemos perdido y hemos sido colgados Hemos sacado bastantes puntos, eh! La mayoría, así que... Eso... Te muestra que... Al menos hice algo, eh! No es que me quedé haciendo nada Me he comido de trales Pero por lo menos... Saqué una buena parva de puntos Dale like, suscribite para ver más contenidos así Les mando un saludo Y hasta un próximo encuentro